hola amigos bienvenidos a un vídeo más empecemos con esta información que nos comparte el presidente Nayib Bukele hoy cumpliría años mi papá siempre vamos al cementerio a dejar flores esta vez mi mamá quiso conmemorarlo inaugurando la construcción de una pasarela para el hospital de niños Benjamín blum este es el punto de partida para la construcción de una estructura que facilitará la movilidad para los pacientes personal médico administrativo y técnico ya que conectará al edificio central con el área de consulta externa del hospital de niños Benjamín blum el presidente nos ha dicho en diferentes ocasiones tenemos que construir cosas que de verdad cambien la historia de nuestro país y que lo público pueda ser igual o mejor que lo privado esto es gracias al apoyo de precisamente de la señora Olga Bukele y a todo el equipo de trabajo del Ministerio de Obras Públicas con lo cual ahora tenemos la oportunidad de tener esta infraestructura serán 156 metros lineales por tres metros de ancho las dimensiones que tendrá este paso peatonal ha existido antecedentes de accidentes hemos tenido hasta accidentes que de alguna manera fueron letales ante esta situación y creo que es muy atinado y sobre todo esto le viene a dar desarrollo a la infraestructura del hospital no me dejarán mentir todos los médicos enfermeros que están en este lugar todo el personal de salud que está acá que era algo que habían pedido y habían pedido por años pero que lamentablemente no no se había hecho porque porque habían gobiernos que no velaban por el bienestar de la gente tan solo en el área de consulta externa se atienden entre cuatrocientos y quinientos pacientes al día el hospital tiene todo el 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 andamiaje para poder realizar pruebas de laboratorio estudios y eso hace necesario que la población de pacientes personal esté trasladándose y que tenga que atravesarse de alguna manera esta esta calle tan transitada posterior al evento la madre del presidente Nayib Bukele Olga de Bukele entregó juguetes a los niños ingresados en este hospital pasando a otro tema vamos con esta noticia de telenoticias 21 el analista político ronald humaña evaluó las consecuencias que podría tener el salvador tras mantener relaciones tensas con estados unidos presidente biden insultan a cámaras harris insultan a la congresista norma torres aquí todo lo que huele a eeuu de norteamérica lo insultan le tiran los torres los youtubers y eso es estirar la pita un día se va a reventar un día se va a reventar por desgracia quien paga esos problemas es la gente más pobre de nuestro país qué tal si nos quitan las remesas qué tal si nos quitan el tlc qué tal si nos mandan a los tepecianos de vuelta los ochocientos mil indocumentados que tenemos allá los cinco mil soñadores no decir que dependemos de estados unidos yo no veo cuál es la parte inteligente de estarse peleando con estados unidos que se peleen con cualquiera menos con estados unidos dependemos de ellos hay que entender por dios santo nos ingresan 20 millones de dólares diarios en remesas este año vamos a andar por unos 7 mil millones al año qué vamos a hacer si no nos viene japón hasta día por otra parte revista rectum nos comparte un vídeo donde jorge shafik handal dice que si hay evidencia que eeuu a través de la embajada está metiendo mano en estas marchas que se han ido dando sobre protestas en contra del gobierno del presidente nayib bukele pepe como dijo y lo dijo como de ambas con hecho en reuniones lo ha dicho de los veteranos esto es si hay evidencia de que eeuu a través de la embajada está metiendo mano en estas marchas que se han ido dando si ustedes ven hay de todos los sectores de todos los sectores desde la de la derecha hasta la izquierda iba todo me pido y de repente como se llama aparecen como estas convocatorias y con buses y de dónde está que la el pisto sabe lo que cuesta movilizar gente desde morazán un busito desde morazán cuánto cuesta entre quinientos seiscientos dólares cuánto cuestan dos tres cuatro cuánto cuesta toda esa movilización por más que digan no si sólo veinticinco buses vinieron es pisto y de dónde sale ese piso el fmln no lo tiene estamos en una gran crisis económica de acuerdo el movimiento social tampoco lo tiene quien lo tiene quien lo da y entonces si hay manos metidas ante esta declaración de chafik handel así reaccionó el presidente nayib bukele férreo opositor crítico del gobierno participante activo de las marchas miembro y ex diputado del fmln e hijo del emblemático líder de izquierda confirma que el gobierno de eeuu patrocina una parte de las marchas clarísimo mientras que el presidente se divierte con estas declaraciones al parecer al prófugo de la justicia mauricio funes le cayó en el hígado miren cómo reaccionó a él este comentario además de chapucero le hace el juego al oficialismo y a bukele que es el que levantó la bandera del financiamiento de eeuu en la marcha de la oposición y todavía hay quienes dudan de la alianza entre algunos dirigentes del fmln y bukele anónimo sb nos comparte que arena y fmln políticamente están muertos vean esta gráfica ni juntos logran sacar la aprobación que tiene nuevas ideas como pueden ver en la gráfica hecha por la prensa gráfica el 38 por ciento votaría por nuevas ideas si las elecciones fueran ahora mientras que los demás partidos miren arena el 4 por ciento y los demás el 1.6 por ciento mientras que un 51 por ciento todavía no sabe es neutral o no quiere decir y aquí en la gráfica también pueden ver qué opinión tienen las personas del partido ante la gran aprobación de la población que tiene el presidente naid bukele el opositor josé luis benítez arremete contra los salvadoreños antes decían que costa rica era la suiza de centroamérica ahora dicen que es el salvador pero no por su nivel de desarrollo sino porque la mayoría de su población se hacen los suizos ante los abusos y prepotencia de un gobierno autoritario el presidente naid bukele le respondió al ver que en los últimos tres meses hemos subido en sus propias encuestas la oposición pasó de estar enojados con el gobierno a estar enojados con el pueblo éxito el bachi le contesta nos hicimos los suizos por 30 años mientras marina robó 37 mil millones de dólares fm ladrones mil millones de dólares en el proceso financiaron pandilleros terroristas que asesinaron más de 100 mil salvadoreños honrados y hay periodistas parásitos como voz que callaron el genocidio otro que se burla de los salvadoreños miren max mojica pone suiza como preguntando si miren la imagen que comparte ahí dejen ustedes qué opinan de esta de esta persona jose valdez le contesta gracias por recordarle a la población como arena y el fmln han tratado por décadas al pueblo salvadoreño gracias por recordarle a los salvadoreños porque nunca más se debe volver a esos años de oscurantismo en los que gobernó tu asqueroso partido arena por otra parte diálogo con ernesto nos comparte lo que dice el diputado del fmln jaime guevara como fmln aritméticamente no tenemos incidencia en el pleno legislativo pero nuestra voz es importante pues que le podemos decir son irrelevantes pero aún sabiendo que son irrelevantes y que políticamente están muertos el fmln promete retomar el camino correcto para superar los errores del pasado desde milán italia saludamos a la cuadragésima convención nacional ordinaria de nuestro glorioso fmln hubo un nuevo compromiso con el pueblo salvadoreño y con el pueblo salvadoreño y con el pueblo salvadoreño somos conscientes de nuestros errores y equivocaciones en su país pero hoy estamos claros con madurez, humildad, firmeza y dignidad que seremos capaces de superar los errores que nos arreglaron de la gente en ese sentido retomaremos el camino correcto siempre al lado del pueblo salvadoreño sin miedo y de frente por un fmln democrático, revolucionario y socialista la verdad que estos frentudos no se ponen de acuerdo entre ellos mientras unos prometen que ya cambiaron y que ya aprendieron de sus errores otros dicen que por las buenas o por las malas van a volver al poder así sea volviendo a una guerra como dice el diablito ruiz convención que es un eslabón entre el ayer y el hoy y entre el hoy y el futuro es decir por eso incluso la calificación del documento dice un nuevo compromiso con el país y con el futuro ¿por qué? porque el compromiso que asumamos va a ser este país o lo sacamos del hoyo en que lo han metido o este país está preparado para nuevas conflagraciones creemos que eso nadie lo quiere y que por tanto tenemos la gran posibilidad de restituir los tejidos dañados y de ir construyendo un futuro diferente por supuesto que tenemos allí amenazas permanentes el enemigo intenta por todos los medios ver cómo inyecta contradicción y ruptura entre nosotros que eso es una batalla siguiendo con Frentudos diario La Guaya nos dice que el juzgado especializado de sentencia C de San Salvador condenó a seis años de cárcel al exalcalde del FMLN por el municipio de Ildefonso Carlos Alfonso Rodríguez por los delitos de agrupaciones ilícitas denuncia o acusación calumniosa pasando a otro tema la ministra de vivienda Michelle Sol realizó la entrega de escrituras de propiedad a 131 familias de las comunidades Los Angelitos 1 y 2 de Nejapa y la comunidad Nuevo Israel de San Salvador quienes fueron trasladadas a su edad Marsella en San Juan Opico La Libertad el diputado Carlos Brue nos habla de qué es lo que deberá hacer Norman Quijano después de que le quitaron el fuero Ahora que Norman Quijano fue desaforado por esta asamblea legislativa tendrá que enfrentar un juicio como cualquier otro ciudadano el dictamen que aprobamos recientemente será presentado ante la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador en conformidad con el Código Procesal Penal a partir de este momento Norman Quijano diputado del Parlacen por Arena queda suspendido de todas sus funciones y por ningún motivo podrá volver a su cargo Por último la Fiscalía nos comparte información del operativo que tuvieron esta madrugada en conjunto con la PNC donde se ejecutó varias órdenes de captura en contra de 41 pandilleros de la MS a quienes se les acusa de graves delitos La situación está denominada Belén es parte en coordinación con la DIN PNC Santa Ana tenemos un avance de 41 detenidos entre ellos tenemos tres palabreros de la MS clica VLS los delitos que hemos investigado son homicidio agravado organizaciones terroristas extorsión violación en menor e incapaz tráfico ilícito de droga robo agravado agresión sexual en menor e incapaz lesiones receptación también tenemos incautaciones que hemos realizado esta madrugada entre ellos seis teléfonos aproximadamente diez mil dólares que fueron incautados en un registro y hemos operativizado los municipios de Santa Ana Chalchuapa Salitrillo San Sebastián Salitrillo El Congo Coatepeque Metafán y Texistepeque Ok sin duda que este es un trabajo un esfuerzo que ustedes como la fiscalía y también la policía realizan para dar un duro golpe a estas estructuras criminales ¿verdad? Así es es trabajo coordinado con la delegación PNC Santa Ana específicamente con el departamento de investigaciones y el equipo fiscal tanto anti-homicidios anti-extorsiones y otras unidades de la oficina fiscal Santa Ana Hasta acá la información que les traía espero que les haya gustado si es así por favor dejenme un me gusta comenten compartan y los espero en un próximo video si Dios así me lo permite Salud Salud